Hola, gente de la plataforma roja Vamos a jugar esta mierda, bueno, me gusta, no puedo bajar el volumen antes Que guapo, sale mi correo electrónico ahí, que bien La gente está derecha, bueno, bueno, el volumen Presiona para empezar, hola, la puerta A un nuevo mundo Mira, bueno, con este juego no voy a necesitar un faro que me ilumina en la cara Lo que estás tratando de decir es que has caído aquí, de otro mundo Oh, Dios, ¿en serio? ¿Se viene el copyright? Pero cuando querías ir y seguir hacia el próximo mundo ¿Tu camino fue bloqueado por algún noveno de Dios? Outlanders, tu viaje se termina aquí ¿Quién eres tú? Hostia, que tengo que elegir a un señor Pues dices al chico o a la chica, eso creo que solo... A la waifu, pero se lo pedo 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 pedentirón Escribe tu nombre Bueno Se llama bueno, quitará Ya está, hola Bueno, 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 Zoe, aquí estamos Espérate, obviamente voy a dejar a la waifu Nada de elegir a ese señor Está muy fuerte el audio Te dirás, sí, pero no lo puedo bajar Porque este juego no quiere que bajemos el audio Confirmable ¡Ether! ¡Ether! ¡Curruido! ¡Se va a ir! ¡Sie va a ir! ¡Sie va a ir! ¡Sie va a ir! Tenías las luces aquí Estos dos cómics tienen que probar ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal si me dejas entrar al poder del menú para bajar el audio? Porque ese poder me gusta bastante. ¿Cuándo desbloqueo la habilidad de opciones? Bueno, bueno, aquí está. Es el único poder que desbloqueas durante... Ya está, es el único que quiero. Sí, claro, no me digas audio japaní, sí, la verdad es que a mí también me gustaría, pero... Bueno, bueno, y el moto y un blur, también me gustaría quitarlo. Bueno, bueno, espérate. Bueno, modo foto. Aitor y yo somos expertos. Sí, la verdad es que soy. Controlando el modo foto. Nivel del mundo cero. Ahí, ahí, como en la vida real. Sensibilidad de la cámara. Aquí, por favor, audio. Jesus Christ, que está al máximo. Armario. El armario. Cuidado, esos grisitos ahí por ahí. Que me panean, eh. Idioma, idioma del juego. Lenguaje de narración. Bueno, ¿cuál es japonés? ¿Qué tal si me pones japonés y no me pones aquí unos kanjis? Que a lo mejor no tengo ni putísima idea. Zoe, tú que eres experta. ¿Cuál es japonés de estas tres cosas? El de abajo. Este, ¿verdad? ¿De tu coño? ¿Sí, verdad? ¿Qué tal si me pones de ponerme aquí una cosa que no sé leer, eh? Me pones el tercero. Perfecto. El tercero. ¿Este? ¿Este o este? El oeste. El tercero contando desde arriba. ¿Este? ¿Segura? El que tiene el cuadrado, este aquí, el ocho. Ok. Joder. Después de reiniciar el juego, pero bueno. El idioma del game, si es Spanish. Fijar mapa. Gráficos. 1900. Sí, a máximo. FPS 60. Bueno, que estamos en consola. Sigridización vertical. Resolución. ¿Qué hacemos la encuesta esta? No sé si a ti te la habrán enviado, pero... Alta. Si está a máximo, ahí. Anti-aliasing. ¿Qué diferencia hay del SMA al TA? Tú que eres experto informático. ¿Qué diferencia hay del anti-aliasing SMA al TAA? ¿Cuál es mejor? El TAA es el más actualizado, por decirlo de algún modo. Es mejor. Ok. Difuminación de movimiento. No. Sin creación vertical. Sí. Calidad de sombras. Ultra. Mega alto. Todo perfecto. Controles. Vale. Estamos ya. Ok. Inventario. Tendremos algo. No tenemos nada, porque somos putísimos pobres. En menos de eso, te voy a decir que me gusta bastante. Personaje. Info. Cumpleaños. Ahora le puedo poner mi cumpleaños. Historia. Talentos. Constelación. Pero, pero, ¿qué es esto? Armas. Ojo, cuidado, eh. Atributos. Bueno, bueno. Vamos a jugar, eh. WSD. Left shift y click. Para evadir. Ah, vale. Es click derecho o shift. Si mantengo. Ah, si mantengo, corre. Vale, vale. Pero se cansa. Primero adelante. What? Ojo. Casi pega, vale. Vale, con la rueda controlo un poco el FOF. Vale. Así hace un nath o flama. Vale, con el espacio saltamos. Vale, esto es la estamina. Se pueden escalar cosas, ¿no? Míralo. Sí. Lo buscala. Y si me quiero soltar. Ah, vale. Sí, perfecto. Vale, vale, vale. Lo tenemos. Esto es facilísimo. ¿Puedo romper árboles? Árboles no se, árboles no se, árboles. Sí, sí, árboles también, ¿no? Bueno, bueno, no sé si puedo romper, pero hace como animación de que le doy. Seguro que se puede, no, con otra arma o algo así. La WIFOR, no, no, esta no es WIFOR allá. Después de acercarte, pero, pero, bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿qué tal si me das un tutorial que lo dure un segundo en mi pantalla? Mírate por leer. Punto de teletransporte. Ah, esto es como un TP. Seleccione mínimo para la esquina para abrir el mapa mundial. Presione punto de transporte. Perfecto. Bueno, es que ya quiero chinofarmear. Bueno, ¿y este mapa? Bueno, 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 bueno. Bueno, aquí un cuadrado blanco. Me gusta el mapa de cuadrado blanco. Bueno, pero que esto es enorme. Sí, es jodidamente enorme. ¡Hostias! Un renaquajo de estos. ¡Niab! Ah, que es un lagarto. Bueno, ya estoy farmeando y no acabo de empezar. Mira, hay algo aquí. Me gusta el control, eh. A ver, el control del teclado, lo dicho, está muy bien. Persona B para abrir el inventario. Llevando una espada. Equipado. Sin objetos, es que no tengo nada. ¿Para qué me dices caro el inventario, desgraciado? Si no tengo nada. A ver si corre. Bueno, no me va el inventario. Este es que ya hemos hecho. ¿Cómo de cosas? ¿Cómo de cosas? Hostia Solsetia Voy a coger las frutitas Puro los efectos de luces Vamos a bajar un poquito Solo la bundita Hombre, como que no me iba a elegir a la señora Pero vamos, del tirón Como que me voy a elegir yo el señor Volumen de los diálogos, un poquito Ahí están Están los audios Aquí me da que no se van a caer en todo el putísimo rato No Entonces Otra silla Madre mía, es que ya estamos farmeando Qué asco de videojuego Como saben la puta droga Sabes, Adrián, lo mejor de todo esto Cocinar es Super nice También echarlo al hitbox Bueno, justo digo eso Salto me da un muro invisible Bueno, aquí te están enseñando ya Todas las putas hierbas que puedes recoger Bueno Sainamatic Ahora me decís No sé si tapo algo de la interfaz Ahora lo cambio Y pongo el chat Para que se vea lo que escribís Es la estatua de los siete En amigas Hay estatus como en esta Albatua del ancho del territorio Como símbolo de protección de este mundo Dentre los siete dioses Y él es el que controla el viento Cuidado No sé si es el dios Anemo a quien buscas Debería venir a su reina Bueno, bueno, no te pases Cuidado Quita la cama Dice el hijo puta El forastero que atrapeó al viento Bueno, vamos para allá Porque escucho gemidos ¿Por qué? Seguro que hay No hay No desbloqueo nada Porque soy un putísimo suelo No quería apretarse Ya tengo otro personaje Un segundito que os pongo el El chat Para que cuando me insultéis Se vea Ahí está ¿Lo muevo un poquito? Yo creo que sí, ¿no? Mejor Un poquito más aquí Ah, yo creo Bueno, se corta un poco Espérate Tomamos un pelín Ahí está A ver qué tal Perfecto Es que no sé tampoco Dónde van a estar las misiones Ni nada Así que ahora Lo vamos viendo Mira un lagarto Ven aquí Hijo puta Pum Cola de lagarto Un lagarto Dice El lagartito Dale, pues ya tengo Tres personajes Señora Que si no voy con ella Se pone nerviosa Se pierde Oh, una rana Hostias Arroba peta Hostias Que lo he cortado Carne cruda Bueno, bueno Con el po no quiere ver mi cara No, con el po está Mojátero Está en esos días Querría ver tu cara Bueno, yo tampoco la quiero ver Pero la que me ha tocado Desgraciados ¿Qué voy a hacer? No de puta Ahora Oh, ahí hay algo Putísimo huevo Huevo de pájaro Toma Para hacerme una tortillita De putísima madre De patatitas Tortilla Con cebolla Con cebolla No, sin cebolla Con cebolla Con cebolla Como dice Zoé Con cebolla Con cebolla No, 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 no Con cebolla Con cebolla Toma, toma Brilla la O sea, brilla Flota Ya no sé Ni hablar La señora De la espada Pesada Me gusta Buena agüita Como nada Hombre, menos mal aquí Ah, no Que aquí también Te cansas de nadar O sea, que te puedes ahogar Claro, obviamente Bueno, cuidado Cuidado Con el agua Cinematic Oh, siente el poder Pero es que las cinemáticas Son bonitas Son más jodidas La verdad es que sí Vale, tú vas a ir con garrote Porque sí Bueno Pedazo de mapa Que acabamos de desbloquear Bueno, hemos salido de aquí Hemos venido por aquí Está bien Esto es la city He subido el nivel ¿Puedo sentir los elementos De este mundo? Lo que siento Es como me van a A meter en la cárcel Señora Paimon Cuidado Me gustaría bajarle un poco El brillo Pues no Es que tengo que elegir Conversaciones Por mucho que quiera La gente de este mundo No puede obtener Semejante poder Tan fácilmente Esto no es nada bueno Como que no Tal vez se deba que Porque tú no eres de este mundo Como no sabes Vale, hay que ir para la city Te comento una cosa Ten en cuenta Que la estamina Es compartida Por todos los personajes Buena Pues eso es importante Aunque tiene sentido Hombre, sí Si no estaría A lo mejor Un poco demasiado B Porque irías cambiando De personaje Todo el rato Exactamente Bueno Cuidado con el Que me cierran El canal Mientras no se vea En directo Puedo hacer lo que quieras Me ha salido Una puta piel En el jodido dedo Ya está Perfecto Además hay algunos bardos Estos ya Todos los muebles de ellos Ha escuchado Algo sobre tu hermano Vamos a buscar A mi hermano En otro mundo Del que no soy Pero es el mundo En el que se ha parecido Un poco más Puedes hacer ¿Eh, compadero? ¡Hostias! Pero, pero ¿Qué está pasando? He perdido Ah, que tengo que Usar la habilidad elemental A ver ¿Por qué no me has invitado A ver Yo le he pegado Con mi espada Presiona, eh What? Ah, vale, vale Que tengo cooldown Júdale Que no lo veía Que me invites A mi foxy Bueno Que lo acabo De desinstalar ¿Me dices a mí? ¿No? ¿A quién? Espérate Que estoy en el tutorial Ay, Thor Que bueno Vale, si mantengo ¿No? ¿Y por qué no lo ha hablado? Pero se me ocupa Para lanzar La habilidad definitiva Bueno Que el viento nos guía En la zona de un loco Un huevo frito Un pollo Mira Los pollos estos Pero señora Por favor Cállese un rato Por amor de Jesús Gritos aquí Bueno, bueno Cálmese Mensaje importante Bueno, cuidado Presiona Para llamar a Paimon No, no la quiero llamar Es pesadísima Bastante que se ha ido Presiona la tecla alta Izquierda Para mostrar el cursor ¿Dónde lo he ratado? Ah, vale, vale Esto se hago aquí Puedo pegar Inventario Ok Vale, puedo hacer así Perfecto Me gusta Cómo piensa este videojuego Mensaje importante Pulsa Alt Click Y ese es el mensaje Y le pulso Y me vuelve a decir Que pulsa Alt Click Obtenido Nos han dado algo Dice Con empomola Tener 200k de monedas Y no saben en qué se usan En algo No te preocupes Que alguna utilidad Tienen seguro Las puedes meter En una bañera Y usarlas Como agua Bueno, 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 bueno Bastos furios Vale, espérate Tengo ahí un signo De exclamación ¿Qué es esto? Logros Ah, mira Aquí me van dando cosas ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo me va a hacer daño Este juego en la vida? Es que es increíble Cómo me está jodiendo El alma ya Con aquí Con los putos logros Aquí Cinco monedas Cinco monedas Me cago en tu putísima madre A ver He completado Un logro Un buenísimo Anuncio Juego Agradecimiento destino ¿Qué le voy a hacer? Gracias a compañeros De esta primera esencia Bueno Fue un día De muchas primeras veces Bueno, cuidado Cuidado Nos cierran el canal Mañana que no Que no le he metido Ningún millón Recompensas de preregistros Estimado viajero Con el cimiento Te regalamos Las siguientes recompensas Unas tostadas Mira qué rico Un guisado Unas papas Inventacular Métodos de envío Ahí tengo 30 días Vale Carta de agradecimiento Gracias Te aparecen de padre Mil protogemas Dos flamas Los viajeros Que hayan empezado Una partida Hay que llegar Al rango 7 Vale De aventurero Vale Bueno Que cuantas cosas Me están dando las alas Para compensar A todos los viajeros Con el cimiento Permitimos que Le hagamos un objeto Para todos los viajeros Que nos hayan comido De todo este tiempo Muchas gracias Por tus ánimos Otro mensaje Centro de recarga El spam Aquí Cuidado Declaración de uso Justo Esto es para que No te vuelvas Un loco Con los hacks Bueno Perfecto Eventos Bueno que ya hay eventos Pero bueno Ah Esto es por inicial Iniciar sesión Bueno pues Vamos Como saben que voy a iniciar sesión Pero 24-7 Gachapón Ay jesús Que ya estamos con los dineros No no coño Que no es Ah no no son dineros Nuevas sensaciones Bueno Madre mía Es fichil hija Después de haber servido En el requisito Completar el escenario Bueno bueno Vamos a jugar Vamos a jugar Correo Este es el mail Buen recoger Pero como me las equipo Hijos de puta Mira me han dado aquí Panes Peces Todo Recoger Para todo No se para que sirve nada Es increíble Pero me da igual Recoger No vamos a usar nada Eso si Porque como no me entero Vale Nos vamos a inventario Inventory Esto que hace Una semia que iluminan a una H1% Esa es que estén destinadas Encontrarse Lo harán bajo las estrellas Pero que hace Hijos de puta Cupón Gachapón normal Es un cupón Bueno no lo puedo usar Material de experiencia de arma Otorga 2000 de experiencia De alguna forma Ah vale Estos son los típicos Especia aventurero Material Al personaje Buen Si una para el viaje Lo he conocido Vale Esto es lo mismo que lo otro Pero para personajes Comidas El pollo este El pollo comida Vale Esto es una cura Del pollo este Me han tocado En el evento Esa mierda Que hay del correo electrónico Me han tocado Pollos de estos Estos son materiales ¿Qué dices con Empo? ¿Le tengo que dar al F3 Para equiparme las alas? ¿O cómo se equipar las alas? Detalles ¿Las alas se las puedo poner A cualquier personaje? Las alas Si o si las tienen todas Ah lo tienen todos ¿Y lo tengo ya puesto? No no ¿Cómo se lo equipo? C Con persona Ábresele ese personaje Atributos Info Armas Pluma de la muerte Bueno cuidado Constelación Ay Jesús ¿Pero qué es esto? Talentos Las habilidades Fucking embolea Eh bueno Hitor ¿Cómo le cambio? A ver Las alas loco Coño Bueno ahora mismo No puedo ¿Vale? Porque estoy en En una Más Mora Bueno ahora me van saliendo Ahí toda la notificación De todo lo que piño Aquí veo un bicho Que lo he visto yo Míralo Ven aquí Hijo de puta Te reviento Ay Jesús El draco Pero que está 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 Está explotado Consejo de combate Recoge Recoge Los elementales O partículas Estar Una energía elemental Derrata Un enemigo Influencia Elemental Puede dejar Caer Orbes Vale Perfecto Básicamente que me quemo Hostias El bicho este Unas vallitas De puta madre ¿Cómo me curo? Me curo con el tiempo Te tienes que curar ¿Tiene el aje El bicho este? ¿Qué le pasa El bicho este? Bueno mira No hay generales Y todo Pero que este juego No hace daño A las personas Esto es ilegal Coño ¿Cuál hace? Me he equivocado de botón Ah los cupones Al F3 Vale F3 Lo que mi mayor duda No, no Lo tengo desbloqueado Es el tema De mejora de personaje ¿A quién mejoras? Una mariposa Es que lo puedes coger Todo Es que es increíble Es que cualquier cosa La puedes utilizar Todo lo puedes farmear Esto tiene que ser ilegal Mira esto Todo el rato Te reviento Me gusta el combate Me gusta ¿Cómo? ¿Esto qué es? A ver Está bastante bien ¿Qué es esto? Bueno bueno Vamos a donde tenemos que ir Que ya me estoy desviando No hay limite de ventana No parece El poder de Chino Farmer Está Está saliendo ¿Puedo marcar? Bicho de mierda Que le prendes fuego Al campo Ah vale Esto es para saber Dónde tengo que ir Vale Eso sí joderlas Hay demasiado poca Me cago en todo No puedo ni correr Un poquico Quiero sacar mis alas Tío Mira por el bicho este Ven aquí Hijo puta He desaparecido Cuanto rango tengo con esta mierda Es muy bonito La verdad que me gusta Bueno Es de nivel 3 Cuidado Hostia Hay estados alterados De que si se mojan No sé qué A ver Por ejemplo Adrián Ah estoy dibujado yo Ahora el personaje que llevas Su power es el viento ¿Verdad? Entiendo Supongo Vale Si tú le das a la E ¿Qué haces? Dispara como una cosa Pero creo que sí que es el viento Porque mi ulti es como un huracán Así que Tiene pinta de que sí Si tú ahora esa habilidad La tiras Cerca de una hoguera O con alguien que tenga Estado quemado Haces un área de juego Por ejemplo Tienes que cambiando Entre personajes Para meter combos De puto a madre ¿Cómo te vas a hacer daño Y cómo te vas a quedar Sin dinero? Que no coño El daño sí El dinero a lo mejor Bueno y el dragón este Legendario Que ya está aquí Hola ¿Tienes que pegarte con él? ¿Qué esperado? ¿Qué esperado? Que no Que la vuelvo a dejar tirar para adelante ¡Para poco! Ah pero el dragón es amigo mío Porque yo sube bien Me pega una pared Me pega una pared En la pared Bueno está súper bien hecho Tío Me flipan los colorinchis Tío Y los efectos Así que se cogió a mi pelo Pero hija de puta Ojo que dice algo Bueno a ver ¿Qué tal si te callas Y así pudiera verlo? Vale Haya subido al 3 Y lo máximo que hay que llegar Al 7 O sea al máximo Lo que te piden Bastante fly Mira como farmeo Hostia que hay un cofre aquí Espérate Hostia que mando una espada Pero bueno que se ha caído Lo único que no me gusta mucho Es que le estoy pegando al enemigo Y no veo la vida que le queda al enemigo Eso por ejemplo Pero bueno Basta con las cinemáticas Dice no puedo con la voz en japonés Es demasiado ilegal Por eso no las tengo en japonés Ojo que viene esta Soy Amber Hola Amber Mira como habla sin mover la boca Amber Y esa habilidad Me da cuentas Es ventriloco Bella morrata Si un poco rata Si un poco rata A ver ¿Qué le ocurre a tu mascota? Claro que sí Porque una niña pequeña Que vuela Que tiene poderes Es una mascota Claro No vengas aquí a decir eso Porque a lo mejor Vas un poco a la cárcel Es mi amiga Es mi comida de emergencia Pero madre de Dios Vete que nos vamos a la cárcel Así que sí es Es súper 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 Voy dejando juntas Tan solo dos meses Tan solo así Tan solo dos meses Vea somos mejores amigas Best friend Ves esa capa tan guapa Que es como del universo Yo también tengo unas alas así Me gustaría ponérmelas Son viajeras Sí Hay un dragón Pues os contaremos Bueno Como Amber hable tanto como tú Conjole Con un país solas No sé si puedo confiar En nosotros Pero bueno Tenemos una pinta De tan malvados Aunque sí Yo la verdad es que veo Alguien con una niña pequeña Que vuela Tampoco confiaría ¿Por qué tan desconfiada? ¿Por qué tan desconfiada? Es un caballero esta señora Hola O no abre su viaje Son muy falsos No Que ayuda niña Vamos a quitar Como arquera Amber Ah que ahora va conmigo Es perfecta para derribar enemigos Si te pese una tecla 2 Para utilizarla Oh Que se te le aparece Aquí de repente Es una niña de Rema Para entrar y salir Del mundo puntería Vale Vale Ah vale Así es Así que no normal Está guapo Esta es como súper rápida Espada ligera Espada pesada Arco Y supongo que faltará Un mago La bruja Bueno pero Paimon Que te calles un poco Por favor No No se va a callar Hasta que no termines El tutorial Pero que siguen hablando Pero pero que es esto Que ha sacado de aquí Ya Ya Dejáis de hablar por favor Y esta señora ¿Por qué? ¿Por qué se ha sacado Esta señora Un peluche gigante Del orto ¿Alguien me lo puede explicar? Porque es un Eh Una cosa de puta madre Ah vale Si mantengo pulsado También sirve Vale Más fácil Que pulsar la R Por un motivo Efecto Me lo da directamente O lo tengo que recoger Vale Coger uno a uno ¿Cómo me vas a rogar Los objetos Hijo de puta Mira que te conozco Te voy a abrir un punto cofre Y hay toda ahí Transpiradora Cogiendo todo No porque como no eres mi amigo Pues Pero donde tengo que Donde acepto los de los amigos A ver espérate A ver a aceptarlo De primera De primera Cuando le das a escape Se te abre un menú De puta madre Vale Escape Vale ¿Ves ahí tu careto? Si Vale Abajo tienes un UI De eso ya Ah vale Porque ya te lo he enviado yo Te vas a donde pone amigo Vale Y le das Amigos más Y te vas a Eh A tu Tu discord Solitud de vista cero No me has enviado nada No coño Porque te he enviado el puto código Esto funciona así Bueno cuidado Porque yo a ti No te he pedido el código ¿Entiendes? Yo por eso estoy jugando Alon ¿Qué te pasa con Empo? Ya estás flamendo Espérate Tengo aquí el código Ah no Me ha hablado con Empo Espera que estoy con un boss El hijo puta Ella está matando bosses Pero donde me Ah me lo has mandado por privado Ay es que no No escucha No escucha Bueno Bueno Esta de mierda Bueno Pues seguir buscando por ahí Uy ¿Has visto lo que he hecho? Lo has visto No sé si lo has visto Le he tocado por raro Sí Freya Te llamas Freya Sí Añadir amigo No te puedo mandar un mensaje Bloquear Te bloquear Añadir a la lista negra Bueno cuidado Añadir a Frendos ¿Esto qué es? Aún no tienes amigos No me has aceptado Aitor Que te esperes Que me acabo de Con Empo Mándame tu código SD Amistad Ya somos amigos Vale Que se puede hacer ahora Que más anuncios tengo Es que me cago en la putísima Más que tengo 5.000 eventos Pues no lo voy a ver Mira mira que saca un peluche Mírala Mírala Oh Que lo hace así Está guay Mira mira Desaparece Bueno después soy yo la antisocial ¿Eh hijos de puta? Uno tocó Pero me han dado armas No sé si serán mejores o peores No las primeras que te dan Son la misma mierda Vale Vamos con los botones Hasta que no te vayas Comprar al Drake Vas a hacer nada Te aviso Bueno me han dado una de nivel 2 Cuidado ¿Cómo me equipo esto? Pero bueno Un arco Equipado por Amber Este no está equipado por nadie Ah Esté equipado por esta Equipado por Rata Ah que Rata es la señora esta principal Loco Claro Pensaba que era mi nombre de cuenta No de personaje Muy feo ¿Por qué me crees que yo me llamo Freyo? Loco que yo llego a saber eso No lo pongo Pero pero señor usted ¿Cómo le equipo esto? Detalles Ah vale Espérate Pero me tengo un king aquí Detalles Y más rápido Cambiar Ah Pero loco Ponmelo directamente ¿No? Más fácil Vale Ahora tengo equipado esto Y esto Vale 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 Tienen una espada de poro ¿No? Vale Perfecto 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 Vale ya voy Entendiendo Cómo funciona esto Vale Hay que ir para allá Hostia Hay otra estatua de esas Tiene una ardilla ¿Pero cómo te voy a matar? Mírala Ojo Ojo Mira Espera que me pongas Vale Y ahora como está Ah que hago ¿Me puedo quemar yo? Ah también me puedo quemar yo Pero bueno Vale vale Puedo combinar la de fuego Y sale una explosión de fuego aquí De putísima madre Eso está guay ¿No? Voy a dejar de coger Manzanas de estas Vale El cambio es instantáneo Vale Me puedo mover Mientras cargo Bueno No puedo spamear Ah que mando por aquí Me siento poderoso Pan comido Wow Hablando de comer La verdad es que tengo un poco de hambre A cuando te vayas Te voy a dormir yo también Ok ¿Cómo te sientes durante el combate? Buah Increíble Ha sido súper difícil ¿Por qué en este lugar Hidu Charu Se muestran ¿Por qué en este lugar Estas personas Están 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 Pero 最近 Fumariu Fumariu Se hacía Están 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 Hostia El dragón Estor Un terror Bueno Cuidado Se tendría que haber llamado Aire del miedo El dragón Tormenta De miedo De miedo No No Reconozco Que ha estado bien Que no lo hayan traducido Que se llame Igual Que se llame Si se llama Storm Terror Que sea Storm Terror No le vamos a poner El viento De la muerte Que si querés Muy buena Cosa Que te calles Hombre Esto explota Una patata Un rábano Cuidado Para meterme La plata No importa Ojo Que mando una pluma De esas Que yo tengo Plumas De esas En lo que regalan A ver que hace Eso Son importantes Pues anoche En la cama No decía No puedo subir aquí No puedo hacer Doble salto Y esto no lo puede ¿Qué le pasa? No, no se puede No se puede No hay maná Por lo que veo O sea Maná no hay El tema habilidades Es Bueno ¿Puedo pegar Un árbol O un arbusto Bueno Atraviesa El arbusto Ya está Ya está Señora Cálmese Toma Esperar Un segundito La P de bolsa A ver Que es la pluma Esta Siente dos piezas Vida max Hostia Abrir un cofre Se regeneró Un 30% De la vida Durante 5 segundos Esto no se puede Lo tengo que dar aquí Equipamiento rápido Ah Lo puedo equipar Y se podrá Desequipar Fue así ¿El botón este? ¿Qué botón es este? Por un círculo amarillo Pero no se que botón es el círculo amarillo Eso simplemente le haces click y pum Como me quiero puto reventar a explorar Es que es increíble Vamos a explorar Mata, mata, mata Pega del muro oeste ¿Qué? Madre mía ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién es esta señora? ¿Por qué atravesado el lucho oeste? Madre mía Bueno, esta señora dispara Donde le salen los cojones Es espectacular Uno y este templo No puedo marcar estas cosas Templo de alcohol No voy a entrar aquí Que tiene pinta de esto De una mamorra o algo Un señor Son como los templos del prezo De Wai Ah Esto es una misión de reconocimiento ¿Necesitas ayuda en algo? Sobre tus patrullajes Pero porque voy a querer saber Sobre este señor Hasta el líder con un vínculo Nunca se acaban Me ha parecido mayor frecuencia Espero que te sea útil Si no me ha dicho nada Ah, mira, me ha dado cosas Consejo del errante Puro O sea, hablar con la peña Sirve de algo eso Está bien De un cofrecito Mira, aquí hay un Hablando de cofre Aquí hay algo Bueno, pero ¿por qué disparas Ahí al viento? Tengo que quemar Mira que lo sabía Me voy a ir A cenar Bueno, a ver Si ya está ya la ha cenado ¿Qué coño? Bueno, mira ¿Qué le pasa al bicho? Mira cómo se quema Quítalo Ok, yo voy a estar robando Mira, mira Ah, lo que tengo Bueno, bueno, bueno Que nos han dado más plumas De estas Cuidado Una habilidad afecta Esta mía No la tires para allá No Esta señora más rápida Creo Más o menos igual Vale, vamos a ir Hostia, otro señor ahí Que eso huele muy bien No, para no ser A cocinar No, un pajarito No, lo quiero matar Pero tiene Duría mi carne Brilla algo Ahora sí Hola Se ha subido al barrio Hola, Lin Te debería preparar a continuación Hola ¿Qué estás cocinando? Huele bien Te veo bienvenidas viajeras Lin También echanlas O sea, lo que son los Diálogos Tan guay Veamos Como cocinas Ya lo he robado Unas brochetas De palla Porque me ha cambiado Vamos a ver Cocinar Esto es lo que puedo hacer Brocheta De champiñón Si puedo yo Cuidado Vale Esto te dice, ¿no? Lo que hace Revive al personaje seleccionado Restora 50 100 de vida Esto restaura General puntos de vida Bueno, pues tiene pinta Que las comidas estas Son súper importantes ¿Tengo que hacer algo? Bueno Experto cocinero Mira, mira, mira Que brochetitas Ahora tengo hambre ¿Puedo hacer más? Mira, mira, mira Perfecto Increíble Buenísimo Hacemos otra Perfecto Unos chuletones Aquí de putísima madre Un caldito Ahora tengo puta hambre Venga, buen Todo Voy a tocar Voy a hablar otra vez Con esta señora Hola ¿Llevará algo? Puse en mi bolso Te los doy a cambio De esta comida Bueno Gracias por la información Me gusta Porque no Es bastante simple O sea, no le ha salido a la señora Una exclamación gigante en la cara Que le ha puesto Habla conmigo Tengo una misión Cocina Simplemente he hablado yo con ella He hablado yo con ella Y me ha dicho Mira, ¿qué tal si Cocinas esto? Me podría haber perfectamente ido Pero está guay Y me ha dado cositas Eso me gusta ¿Ves? Que no te ha salido Una puta flecha gigante Diciéndote ¿Ves aquí? Mira, mira, mira Pum Florecita ¿Puedo cazar un pájaro de estos? ¿Puedo matar pájaros? Mira, mira las palomas ¿Cómo os voy a matar? Vamos, que si se puede Mira un pollito Carne de ave Toma Timmy Timmy, estás bien Timmy Timmy Porque eres Blanco Radioactivo ¿Se puede bajar un poquito El brillo, por cierto? Pregunto Gráficos No, no, no No tiene brillo Está demasiado brillante Ah, míralo Aquí el gachapón Para el F3 Vale Sí, supongo que lo iremos Desbloqueando Poquito Poquito Está guay, ¿no? Está bien hecho El mundo Me gusta Otra paloma Mira aquí Hija puta Se va Oh, no le he dado Un pollito Pero sé yo si renta mucho, eh Cazar palomas de estas Hola Timmy ¿Qué estás haciendo? Estás asustando a las palomas Hombre, me las estoy comiendo ¿Qué te parece? Como papás bueno Se fue por tabaco Timmy Pequeño Timmy Su papá se fue como las palomas Bueno No, no se fue Pobre Timmy La verdad es que me ha hecho Bastante gracia Timmy, no te preocupes Papá Está con Estefanía Papá se fue como las palomas Bueno, cuidado Timmy, no te tires del puente Timmy Ven aquí, Timmy Cuidado con esa cuerda, eh Reacción elemental Aquí te explica lo de Puedes hacer combos Reacción elemental, vale Tiene el precio Puede atacar los puntos de vida Y los reponentes con mayor precisión El punto más de los enemigos Es la cabeza Oh, no Obtenido Toma Y esto Flores aquí Que brillan Pobre Timmy Ya está gritando ¿Cuánto llevamos? Llevamos una horita Voy a parar por el episodio Gente ¿Cuánto llevamos? No